Vamos a hacer de una vez por fin. A ver, lo que pasa es que es un problema, porque he querido poner yo esto en el peor sitio del mundo, ¿vale? Mi ruta turística en barco la quiero poner aquí. Y tenemos toda nuestra energía, está aquí. Entonces lo primero que tengo que hacer es mover toda la energía de sitio. Y eso va a ser un problema, porque tenemos regular la energía. La energía. Tendríamos que poner la energía en otro sitio, básicamente. Seguramente, lo puedo subir un poco más para arriba. Probablemente nuestro parque energético lo podría poner aquí en Terra Mítica. Aunque Terra Mítica eventualmente quiero que sea otro centro industrial. O sea, tenemos industria aquí arriba, tenemos el parque de Yellowstone y el tercer pilar de nuestra industria, de nuestro monopolio económico, de nuestro imperio, va a ser seguramente Terra Mítica. Y Terra Mítica eventualmente la tendré que rediseñar otra vez. Pero por ahora necesito mover toda la energía y tendré que moverla. Aunque tengo nuevas opciones de energía, una de ellas no hacer otra central hidroeléctrica, porque puede que se acabe el mundo. Ya estuvimos a punto de acabar con él hace tiempo, pero no. Efectivamente, energía nucelar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si planto una central nuclear en medio, por ejemplo, de a lo mejor del gueto, pasa algo, la gente se quejará, empezarán a mutar, y tendremos pandilleros radioactivos, porque es una posibilidad. Y una que a lo mejor no me desagrada del todo. Pero no. Creo que seguramente lo que haré... Voy a poner la zona de residuos y energética aquí. Lo que pasa es que a lo mejor he puesto la carretera muy pegada yo aquí muy pronto. Pero por aquí puedo poner la energía, o a lo mejor en el monte Fuji este... Es la pregunta. Todavía no estaba muy seguro de dónde ponerlo. Pero lo que sí que voy a tener que mover son esto de aquí. A ver, vamos a ver. Agua. Vamos a mover esto para acá, porque esto sí que es seguro que lo voy a hacer. A ver, antes de hacer el imbécil. Vamos a poner el tiempo en pausa, porque puede que se acabe el mundo cuando haga esto. Tengo que mover todo mi tratamiento de residuos para afuera. Por cierto, tengo un... Aunque está en inglés. Esto es una torre de estas de purificar el agua. Que esto es de descargado. O sea... El edificio tiene que estar situado al lado de una carretera. Oh, interesante. Pero esto es una purificadora de agua. Lo que no sé si realmente le afecta a que el agua salga más limpia o algo así. No estoy seguro. Pero esta es de... De descargada de mods, vamos. Pero creo que pondré unas cuantas purificadoras de estas a ver si ayudan al mantenimiento de las aguas residuales. Pero por ahora vamos a mover las cosas, ahora sí. Tu mover. A agua. Porque quiero empujar, por lo menos que se empuje la mierda esta. Que ya estoy hasta las narices. Vamos a ponerlo por aquí, tal vez. Me va a costar dinero mover estas cosas, pero bueno, merecerá la pena. Más me costaría crearlas otra vez. Y el hundimiento del Prestige, vamos a intentar a ver si podemos hundir de verdad algún barco. Y probablemente lo llamemos Prestige. Solo por lo que pueda pasar. Vale. Ahora sí necesitamos agua. Necesitamos conectar esto con esto, con esto y con esto. Bien. Vale, una cosa hecha. Ahora, vamos a tener que poner una carretera de acceso para aquí. Seguramente voy a poner una carretera de tierra o algo. Aquí no va a haber mucho movimiento de coches. Y soy más rata que todas las cosas. Y el acceso seguramente para que no sea directamente desde la autopista. Porque creo que es una autopista, ¿verdad? No, es de seis carriles. No sé si... Tal vez tendría que haber puesto autopistas aquí, pero bueno. Seguramente ponga el acceso desde aquí. Y voy a ver si puedo plantar purificadoras y energía. Lo único... ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido? Tengo un plan. Tengo una idea. No digo que vaya a ser una idea buena, pero es una idea. Voy a elevar esta carretera. La carretera de salida a... Amainador va a ser una carretera elevada. Y así puedo plantar cosas debajo. ¡Súper feo! Voy a plantar depuradoras de agua aquí debajo de... De la salida amainador. Y va a ser la solución a todos los problemas. Ups. Cámara cinemática no es lo que quería. Quería el bulldozer. Empezaremos a tirar por aquí. Esta carretera habrá que reconstruirla. Esta seguramente también. Pero. ¿Dónde está? Mi carretera de seis. Que no sé por qué... No. Cuatro carriles no. Seis carriles. No sé por qué no le he puesto árboles todavía. Voy a crearla... No con puente. Gracias. ¿Hay alguna forma de que no salga un puente? Es que va a ser ridículo tener un puente... Terrestre. A esta altura. Espero que pueda construir debajo. Lo que quiero es poder construir debajo de... Debajo. Para que me den... Un momento. ¿Esta es forma libre? No. Esta es forma libre. Que estúpidos puentes. Ahora no me están saliendo puentes. Voy a intentar evitar que me salgan puentes. No quiero puentes. Más o menos por ahí. He alejado la carretera un poco también. Pero así tengo espacio para construir debajo. Y es una carretera... A lo mejor demasiado elevada. Esto es súper peligroso. Le he puesto un poquito alta. De hecho no me termina de gustar. Voy a ponerla a la misma altura que ya lo estaba poniendo ahí. Es que lo he elevado más porque sí. Un poco menos. A esa altura yo creo que está bien. Con esto ya podemos construir debajo yo creo. El bisonte hace tiempo que no lo vemos. Mi teoría es que probablemente ha muerto. Y tengamos que hacerle... Algún recordatorio. Algún monumento o algo para recordar. Al bisonte Yogi. Más o menos para allá. Ahora está un poco mejor. Y esta carretera de aquí... Ahora que lo pienso. Y escucharme aquí. La gente puede venir en las dos direcciones para entrar. Si quieren ir al parque Jalistown. Desde la carretera esta. Tienen que poder subir y bajar. Así que lo que probablemente tengamos que hacer es ser una rotonda efectivamente. Voy a hacer una rotonda pequeña. Pero la voy a hacer debajo. Y poner los accesos... Bueno, por si acaso la vamos a hacer grande. Y pondré los accesos... Para entrar desde la rotonda. Creo que va a ser la idea más sensible. Y ahora... A ver si esta vez recuerdo cómo va el tráfico. Vale. Al revés. Así. Necesito hacer un acceso de estos como de autopista. Espero que funcione. Más desde aquí. No me termina de convencer mucho la forma, pero bueno. Y... Bueno, eso está bien. Otro acceso para aquí. Con esto vale. Yo creo. Me parece que con esto tienen acceso a todo. A lo mejor es un poco grande de más. La rotonda. Si eso luego la hago más pequeña. Queda un poco fea de narices. Pero aquí puedo poner el desvío... A... A la zona esta. De la energía. Que va a ser un estúpido camino de tierra. Que no va a pegar con nada. Que va a salir desde aquí. Súper porque sí. Pero es donde quiero ir poniendo... Y esto supone que es una recta, señores. Vale, ahora... Voy a bordear un poco la costa. Y aquí puedo poner... Energía o algo. Y puede que mueva mi energía para esta zona de aquí por ahora. Por ahora, por ahí, tenemos un camino que no lleva a ninguna parte. Puedo poner los basureros por aquí. Y alguna cosa energética. Y pueden luego colapsar esta zona del tráfico. Que luego irá... Por lo menos, están elevados y no van a... No van a darse cuenta los que vayan a... A Mainador. Cuando eventualmente la creemos. Vale, voy a poner esto en play ya. Ya no la hemos liado parda. Y... Oh, mierda, si la hemos liado parda. No tengo energía. Y no tengo energía porque... Esto estaba unido a esa energía de ahí. Vale. Y esto aquí necesita energía también eventualmente. Vale. Lo tengo controlado. Primero, podemos poner una planta solar. Que esto a lo mejor es una idea. Vamos a ver cómo de grandes son. Podría poner aquí una planta solar. Quiero mover mi energía aquí de todas formas. Lo primero, los molinos de viento los puedo ir moviendo para acá. Y luego ya me ocupa de las líneas energéticas. ¿Nos faltan dos entradas a la rotonda? Creo que no, ¿no? Vamos a ver. Pueden entrar por aquí. Desde aquí pueden subir. Ahí, claro. No estoy pensando... No estoy... No estoy teniendo en cuenta que la gente quiera bajar desde aquí. Ahora mismo solamente pueden hacer de la rotonda a la autopista. Pero no al revés. Tenéis razón. Voy a solucionar eso antes que nada. Que es justo hacer... Esto de aquí, yo creo. ¡Wow! Esto es uno de donde le apetece. No, lo estoy pensando bien. Vamos a ver. La rotonda va para allá. La gente entra de la rotonda aquí y puede entrar para acá. Pero la gente que viaje para abajo... No puede salir de la rotonda, efectivamente. Entonces necesita una forma de salir de la rotonda hasta aquí. No podemos ponerlo de alguna forma un poco menos... Liosa. Más o menos hasta ahí. No me gusta nunca cómo quedan estas cosas. Desde ahí para abajo... Me vale. Ahí hemos creado un cruce misterioso y queda súper feo la forma de unirse las carreteras estas. Pero eventualmente... Uy, hay semáforos para subir y para bajar. Pero bueno, que le den. Por ahora tenemos eso ahí. Vale. Luego tengo que diseñarla. A lo mejor es que es muy alta y queda tan más feo por eso. Los molinos ya sé que la ciudad se va a quedar sin energía, por eso lo he puesto en pausa. Para mover todos mis molinos para acá. A la zona para que remuevan la mierda aquí que tienen en esto. Pero lo que sí que voy a tener que hacer va a ser poner cable antes de nada. Que vaya por aquí, por... Por al lado de la carretera esta. Y que conecte con el parque de Yellowstone. Y con eso yo creo que tendré electricidad suficiente. Ahora, el parque de Yellowstone tiene que comunicarse con el resto de la ciudad para darle energía a todo. Y eso creo que no es una cosa que esté hecha, ¿verdad? No. Pues esta carretera va a ser la carretera de la energía. Vamos a mover por aquí un poco de... Eso es. Y ahora debería estar toda la ciudad conectada. Habiendo hecho eso. Lo cual hace que esta de aquí sea obsoleta. Esta línea de energética. Porque todo esto, de hecho, toda esta parte de aquí... Está obsoleta. Voy a acercarlo un poco más que no se estará viendo nada. Y estamos teniendo una crisis energética pero vamos a terminar dentro de poco. Y esto no estoy seguro que esté tocando, pero espero que sí. Nos jugamos el futuro de la ciudad. Ahora. Ahora sí que muevemos toda la energía. Y me estoy planteando cómo. Los molinos de viento necesitamos una zona con buen viento. Pero casualmente por aquí hay más viento que la hostia. Puedo poner todos los molinos de viento aquí. Vale. Y aquí dentro del agua, evidentemente. Estupendo. Uy, aquí arriba en el monte Fuji también hay muchísima y en el campo de golf por algún motivo. Vale. Fantástico. Voy a... Vamos a mover todo esto. Lo primero. Los molinos de viento normal los voy a poner por esta zona de aquí. Lo más alejados posibles. Así alineados. Eventualmente toda la energía se acabará tocando. O sea que eso no me va a importar demasiado. Cuidado. Vale. Por aquí estupendamente una línea de... De turbinas eólicas. Mi dinero empieza a descender por tener que hacer todas estas remodelaciones. Pero bueno. Y creo que puedo poner una planta solar o probablemente radioactiva. Ya veremos. Que vean la gente desde lejos los molinos de viento y se confíen de que a lo mejor somos amigos del ecosistema. Pero nada más lejos. Estamos utilizando energía nuclear. Y esto es toda una tapadera. Seguramente. Para que nos den supecciones al ayuntamiento o algo. Vale. Ahí lo tenemos más o menos. Ahora me faltan los molinos estos. Súper especiales. Acuáticos. Que los pondré delante de los... Otros molinos. Y será doble molino. Para que removamos el agua este y nos hagamos una especie de batido... Asqueroso. Ojalá se pueda mover varias cosas a la vez. Esto va a ser un poco cansino. Tenemos aquí unas cuantas aspas para remover el agua esta turbia que tenemos aquí. Y probablemente, yo que sé, sacar los jugos de la tierra y crear alguna especie de veneno súper tóxico con el chavapote del hundimiento del prestigio original. Y yo que sé, y contaminar alguna ciudad vecina o algo así. Seguramente tiene que haber algún plan maligno detrás de todo esto. Solo porque queremos poner paseos en barco y hemos decidido que contaminar la zona del paseo en barco no va a ser a lo mejor la mejor idea del mundo. Estamos moviendo todo esto. Estamos sacando el poder del chavapote para darnos energía extra. Y más o menos hasta ahí. Por ahora luego voy a poner un par más. Y ya está. Tenemos aquí una fila de dos tipos distintos de turbinas eólicas. Que espero que porque estén muy juntas no se contrarresten o algo o tengan menos energía. A ver, lo importante es la electricidad. ¿Se ha conectado? Está conectada. Está estupendo. Algo más energético necesitamos por ahí. Tenemos agua, tenemos detó. Bien. Y tenemos esta zona disponible para poner nuestro paseo en barco. Lo cual es bueno. Veamos qué más tenemos que hacer. Empezar con el paseo en barco. Por lo primero vamos a ponerlo esto en play otra vez. Ver que tengamos energía. ¿Tenemos energía? ¿Energía? Disponibilidad energética ligeramente más que cero. ¿Por qué no está conectado? No estás conectado. Ahora. Tenemos luz. Darle a la palanca de activar la luz para toda la ciudad. Electricidad. Electricidad. Ahora sí. Madre mía. Crisis energética del año. Chicos. Que tenemos energía ya. Que era una broma que alguien quería gastar en el ayuntamiento. Han cortado el suministro energético a todo el mundo. Se han hecho unas risas que te... Oye. Energía. Está volviendo poco a poco. Le van dando la... Le están restaurando la energía casa por casa o... Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Oh, me cago en... No se conecta ni una línea energética de estas. Forma de liarla. Madre de Dios. Le he puesto estupendamente yo todas las líneas energéticas estas. Ahora sí. Tenemos luz. Tenemos luz. Eso es. El sonido de miles de personas a la vez encendiendo el microondas y metiendo las palomitas para... ¿Por qué no me llega la electricidad para acá? ¿Qué está pasando? Chicos. Que ya tenemos luz. Que ya se ha solucionado la crisis. ¿Cómo podéis no tener luz? Aquí, pero aquí no. Es absurdo. Hola. Está todo conectado. Mi ciudad no lo entiende. Hay unos cuantos rebeldes que han decidido no utilizar electricidad por algún motivo. ¿Qué es lo que está pasando? La universidad... Esto es revolucion... Míralo. Uy. Vaya. Puede que el juego se haya minimizado. Tocado algo que no debía. Hola. Esto ha vuelto. Ahora sí. Lo que quiero decir es que seguramente en la universidad han tenido que montar alguna especie de protesta o algo así. Antienergética. Estúpidos hippies. Dejar de ser idealistas. Os voy a plantar aquí un poste energético, un poste eléctrico para que os dé cáncer a todos. ¿Por qué no queréis utilizar luz? ¿Qué tenéis en contra de mi electricidad? ¿Es sana y proveniente de la cosa esta llena de mierda? Energía tenemos. A ver si esta parte de la ciudad está conectada. Está también. Me cago en todo. No tiene sentido. ¿Tiene cierto rango? No puede ser. Luz, luz, luz. ¿Por qué aquí no hay luz? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué estáis liando? ¿Se hago esta tontería? ¿Me serviría para algo? Oye, chicos, que mirad que tenemos electricidad. Es que sois tonticos. Os lo hacéis. Eh, ¿no? No me lo explico. De verdad, mirad. La tontería más grande del mundo. Tenemos luz. Coger la luz. Usar mi electricidad. Ah, ¿qué os pasa? La hemos liado para más potencia. Necesitamos. Tengo buena disponibilidad. Pero a lo mejor sin contar a toda la gente que no tiene disponibilidad energética. Pero es que además me crea un dibujo muy... Me crea como una línea. Donde evidentemente la gente ha decidido prescindir de la electricidad por algún motivo no especificado. Un momento, aquí pasa algo. Esta gente tiene su propia electricidad. Por... ¡Oh, claro! Esta gente no tiene... Ya entiendo. No tiene acceso a la presa. La presa es lo que más electricidad me daba. Y ya la gente no puede... No tiene acceso a la presa. Porque se ha quedado aquí aislada. Ya entiendo lo que ha pasado. No quiero tirar... Muchas... Postes eléctricos, ¿vale? Pues son más feos que abundio. Pero... Tendré que hacerlo. La presa está desconectada y es la mayoría de mi electricidad. Por eso hay gente que no tiene electricidad ahora mismo. Eso no va a conectar ni de coña, ¿eh? O tal vez había conectado y la acabo de liar. Por ahora tendremos que hacer esto temporalmente. Perdonad, ya tenemos luz. Ya tenemos luz. Crisis superada. Seguramente haya perdido un montón de población por esto. Ahora sí han descubierto que efectivamente... Tienen electricidad. Madre mía. Había menos electricidad de la que pensaba. Porque la presa supergigante que da la mayoría de mi electricidad no estaba conectada. Ahora lo está. Aunque esto... Lo cambiaré para... Como aquí habrá... Este cable lo podré quitar luego porque aquí pondré... Esto que he dicho del bote este. Ahora, vamos a quitar... Esto de aquí. El túnel que creamos. Al final no va a durar nada. Porque lo vamos a quitar. Bulldozer. Haz lo tuyo. Y a ver si puedo borrar la parte de abajo. ¿Cómo puedo demoler? Míralo. Lo del subsuelo. No puedo demoler el subsuelo. Me cago en... ¿Cómo puedo demoler? Ahora. Tengo que entrar en la vista del subsuelo para poder demoler lo del subsuelo. Si no, no me dejan. Y para entrar en la vista del subsuelo tengo que crear una carretera. Ahora por fin voy a poder demoler... La carretera está perdida de aquí. De hace mil años. Solamente tengo que darle sin borrar la carretera de verdad. Lo cual va a ser complicado. A ver la rotonda que por fin funciona. Aunque la salida no es la mejor. ¿Puedo borrar vuestro subsuelo creado sin querer? Porque me parece que no. Buf, vale. Digo, me arriesgaré a darle. Vale, bien. Ahora sí. Tenemos un subsuelo limpio solamente con nuestra línea de metro habitual. Por fin. Ahora sí. Se podía haber liado parda. Y se ha liado un poco parda. Pero no tanto. Como podía haber sido. Puede ser una desgracia... De carácter internacional. Y por ahora seguimos... Estoy perdiendo ciudadanos. No me extraña nada. Y madre mía. La mierda nueva. Está intentando mover la mierda antigua ya. Fuera de aquí. Pero necesito más energía. Y probablemente voy a crear una granja solar. Aquí. Puedo mover esto para acá. La línea esta de mantenimiento de... De las... De los... Paneles solares. He puesto una recta. Juego. Esto no es una recta. Vale. Ahora. Vamos a ponerlo por aquí. Yo creo. Y voy a... Para conseguir más energía. Voy a poner granjas solares. Que es una forma... Buena de por lo menos... Hacer esto. Y creo que dan razonablemente una cantidad buena de energía. Y si no. Ya digo. Acabaremos yendo a la energía más limpia y más segura de todas. La energía nuclear. Como no puede ser de otra forma. Le he dado a todos los botones menos al que era. Vale. ¿Cuánto energía me da una de estas? Resulta muy costosa. ¿No me dice cuánta energía me dan? Ah, aquí. Producción de potencia 160 megavatios. Esto me crea su padre. ¿Cuánto me da la central nuclear? 640. O sea, tengo que crear 4 o 5 de estas para hacer una central nuclear. Pero bueno. Vamos a plantar aquí unas cuantas centrales solares. Que yo creo que aquí va a ser nuestra zona energética en general. Y vamos a tirarnos a robar la energía al sol. Que para eso es gratis. Y ya está. Vamos a crear 4. Vamos a poner energía un poco para asegurar el futuro. Vamos a empezar a crear la granja solar más torcida de la historia. Y ya está. Y ya está. A ver. Antes de nada. Creo que voy a hacer una cosa. Voy a conectarlo primero a estas plantas depuradoras y luego a las otras. A ver si el agua sale más limpia. Solo por experimentar. Ya sé que lo sé. Primero la electricidad y luego las cañerías. Sé que estamos pasando una mala época. Pero, mis queridos votantes, tenemos casinos. ¿Recordar? Tenemos casinos. Han recordado que tenemos casinos. Bien. ¿Ya? ¿Espera superada? Chicos, casinos. Casinos para todos. 10 dólares en fichas para el nuevo casino que acabamos de estrenar en la entrada de la ciudad. ¿Estáis todos más contentos? No os vais de la ciudad. Se van 110. Pero el resto creo que se quedan. Ya veremos si estas plantas depuradoras que me bajan en el este valen para algo o no. Ya veremos.